El otro es un vehículo de mora, o se puede que te acabe. El otro es un vehículo de mora, o se puede que te acabe. El otro es una chave, o se puede que te acabe. 1-6-2-1, aterrizó, minuto 0-9, si liberan por Delta, les da un paso por favor al 37, y contacta 29-3. Esperamos por Delta, el que nos da un paso, el 9-3. ¿Qué es el radio? ¿Qué es el radio? ¿Qué es el radio? ¿Cómo? ¿Me repito? En la aproximación, tiene el radio presido. Bueno, gracias. Marque Charlie Echo, colateral, por el este contino. Fuerza Aérea 877, 100-110 grados por el luz, autorizado a despegar, pista 1-3. Despegando, Fuerza Aérea 77. Sí, el que continúa en el auto. ¿Qué es el radio? 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 Sí, el radio. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. 0 grados 7 nudos, autorizado aterrizar, pista 1 a 3.